A todos, tuve una novia De la pica crucea, no se ha dado un joven Le faltaba la experiencia Era mi hijo Le faltaba la experiencia Era mi hijo Y la mañana A la siguiente año Era mi vida Era mi vida ¿Qué se refiere? ¿Qué se refiere? Sumbido de ojos, y sus salidas, y así es sobredorada, y así es sobredorada, y así es sobredorada, y así es sobredorada, y así es sobredorada,